La sirena que es un grito de guerra reconocido en el fútbol doméstico y que identifica a la Academia Crucenia Un tiempo estuvo ausente esa sirena y se la extrañaba, realmente se la extrañaba Ya está todo preparado Lumin tendrá la responsabilidad de dar inicio al juego Más tarde, partido clásico Paseño entre Die Strong y Sante Bolívar Bueno, no nos privamos de nada, Rubén No, no, tenemos todo Tigo en el fútbol tiene todo Y contigo vamos a disfrutar este partido Gracias, Guildo, Quenta Ha sido muy amable, Durán Venir a llenar espacio Y entonces él tiene toda esa capacidad Para después soltarse y abrir la cancha Alipa La juega el espacio para el dotom Salió para el iméntico del arco de nudo Que le cuesta mucho a los del fondo de Blumen Y todo a partir de que se lo ve mucho más activo Alipas Que va por la revancha Llega hasta el fondo siempre Alipa con la pelota como en centro No, no pudieron, pero le va a quedar a la cuella ¡Gol! ¡Abrego! ¡Gol! La U de Vinto lo abre ¡Gol al partido! ¡Claro! Porque Víctor, el pibe de los sueños ¡Está encendido! La U va Vinto en popa Y le gana a Blumen por un tanto contra cero Víctor Abrego Y vos fijate que Durán cierra Porque el hombre que venía por delante de él lo atrae Se lo viene llevando Pero las espaldas quedan libres No aparece nadie por detrás Ahí alguien tiene que cubrir ese espacio Y entonces le saca provecho cuella Porque le pone la cara interna Saca el remate Tal vez no iba con tanto peligro Pero en el camino Alcanza Abrego a desviarla Porque el otro sub-20 Que habitualmente jugaba desde el vamos Está lesionado, ¿no? Correcto Y fue operado de los meninos Nos referimos a Ari Oliveira Que en pre-temporada Sufrió ese pequeño percance Cuando hay una tarjeta amarilla Glover el primero Ay, te condicionas demasiado temprano Demasiado temprano Y en una forma me parece En la cual no es lógico ir a buscar una infracción A ver Intentará conectar con Iago Mendonca ¡Calmada! Agarró una pelota Extraordinaria, ¿eh? Qué complicada Porque le ganó por arriba En el cabezazo Y entonces normalmente sorprende Más allá de la distancia En la que se encontraba Y entonces el arquero Bien ubicadito Fue abajo Malimpiaba todo tipo de problemas Después solito Solito Ahí la va sacando Ahí la va sacando Mendonca Qué gana de poner en riesgo El capital Vino para Becerra Hasta ahí llegaba El Gabonés Para marcar e impedir El progreso de Becerra En campo adversario Mendonca Está bien abierto Por allá Durán Que juegan para Arismendi Le cae accidentalmente Durán y Barismendi Hasta ahí llegaba Para marcar Lencina Centro Espera Lobera A ver Menacho 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 Hacia atrás para Lobera Y una cosa ni la otra Y solviendo una situación Que pudo haber sido Cato Rodríguez Medio vuelta Almada Almada Le siguió la línea De la trayectoria Y se quedó con la pelota Sí, sí Parece que no estaba En condiciones La pelota Según lo que Almada Despide al árbitro ¿No? Compañeros Sí Primero cambio de Férico En el Ramón Tahuicho Aguilera Segundo El lamento Y también el reclamo De parte de Leitao Para con su jugador Gastón Rodríguez Endo tomo No podía Spenhy Pero tampoco cometía falta Y la pelota Le va cayendo En gracia a Arismendi Y Gastón Rodríguez Va como win Por el sector izquierdo Y por el otro lado Va chicando Menacho La pelota Para Rafinha Hacia puro Está cediendo Este tiro libre Por eso que nos imaginamos Están haciendo horas extras Valverde y Mendonca Por detrás Becerra Por detrás Becerra Se apuró Era atrás Era atrás Dos elementos Dos acompañantes Llegaban entre el punto penal Y el borde del área grande Ahí era sacarla hacia atrás Ahí está Punto penal Los dos Le pedían el pase hacia atrás La ve invertida Hay que tocar siempre hacia atrás Porque el defensor pasa de largo Queda de frente a su arco Ahora existe un constante diálogo Entre Alberto Illanes Y Leandro Vilariño Que es su preparador físico Ojo que El profe conoce bastante bien Lo que puede hacer Rafinha Nesmendi Un jugamento en un centro Gol y gol y gol Gol de blume La pelota tenía que pasar por él Por el conductor de tormenta Rafinha metió un buen centro Después de una salida falsa de la U de Beito y Gastón Rodríguez que empieza a firmar goles con la G con la G de gracia para Blumen la academia empieza a respirar una salida en falso que se le hace pagar caro la academia y ahora está en 1 a 1 lo toma desarmado y entonces aparece el que más sabe en este equipo que es Rafinha, abierto, recostado sobre la izquierda levantó la cabeza y la puso por delante de los defensores a donde nadie podía llegar pero sí el que venía llegando por el segundo palo Endo tomó, lo rodean 3 sale bien para Calicho está llegando Castro Abrego, casi engancha y se pone de frente y otra vez Castro y el remate por encima la pelota deriva para la media vuelta de Arismendi lo olfateó Calicho que desbloqueó y la sacaron rápido y vino para Abrego y vino para Abrego a ver si llegan Dottomo a ver si llegan Dottomo siempre con la pelota Abrego va llegando Dottomo ¡Oh! ¡Qué pelota metía! Filtrado y con ventaja Abrego Claro Descarga justo en el momento que tiene que hacerlo Con jugo físico y... e ideas Hay infracción que trae consecuencias, ¿eh? Correcto El segundo en el partido el primero para la visita José Andrés Alipaz Alipaz había arrancado bien Totalmente Tremendo La pelota venía en dirección a Calicho Ojo con lo vera que tiene tarjeta amarilla, ¿eh? Sí, 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 sí Yo que vos, Jorge Pego la media vuelta y me voy Y claro Y se va Y se va Y sí Pero... Y se va a revisar Y entonces Blooming se quedará con uno menos El tema de la primera, Rubén La primera era innecesaria Claro En una franja afuera Donde no corrías ningún tipo de peligros Ese es el tema Con esas tarjetas que después las terminás lamentando, ¿no es cierto? Encima falta mucho, ¿eh? Muchísimo Convertirlo al rival en un equipo largo Que en los primeros minutos no había podido Era un equipo que se paraba muy bien con esa doble línea de cuatro Y los de adelante trabajaban bien en la recuperación Le regalaban la pelota Pero siempre viene a bloqueaditos Ahora Ya Todo cambió La pelota Bombeada en dirección a Endotomo Quiso rebotar para que se la lleve Por inercia de frente Calicho Pero esto no sucedió Sí, Nico Daniel Camacho y Richard Gómez Comienzan a hacer trabajo diferente en Blooming Es imposible pedirle a un fanático del deporte Que se desconecte de lo que le apasiona Por eso en Tigo Tenemos Melancho, Melancho, Melancho El Bada Saca la pelota Al tiro de esquina Una contra rápida Vertiginosa Y con furia Me corté porque sabía que venía el peligro Es imposible pedirle a un fanático del deporte Que se desconecte de lo que le apasiona Por eso en Tigo Tenemos un paquetigo para cada bolsillo Y para cada ocasión Busca el paquetigo que se le conviene En la Admitigo O en el asterisco 222 numeral Donde tienes ofertas desde dos bolivianos Un golazo, ¿no? Contigo siempre estás conectado Tiro de esquina Duran Centro Mendonca Afuera Afuera Habrá saques desde el arco para la U de Vinto Encuentra mejores posibilidades dentro del terreno Blooming Con un hombre menos Que estando 11 contra 11 Esto no lo había generado Arismendi dio 9 pases Precisión tuvo en un 77% Y un remate Ahí se viene Calicho Para Endotomo Que le ganó la espalda a Valverde Pero se quedó incómodo Ahora si se pone de frente Va tocando para Calicho Para Calicho Para Calicho Para Calicho Para Calicho Una es Aña Lo tiene tan solo a Rafinha A raíz de que Lobera fue expulsado por doble cartulina Mientras tanto en la visita aparece el Sub-20 a Lipas Mendoza Está bien abierto Durán Ya lo advirtió Cuellar Y se hizo La pelota Era muy previsible ese movimiento ¿No Rubén? Totalmente Totalmente Le había creado el espacio Para ir a buscarla ahí A esa zona Estaba cantado Arismendi Jueve primero para Rafinha Ah Hizo a fin traer el pase Pero estuvo atento Calicho La saca rápido a Lipas Le queda para Castro Otra vez para Calicho Está bien abierto por allá Endotomo Castro Avanza Se va metiendo Endotomo ¿Cómo la quiso frenar de sur? Estaba en posición adelantada Para mí arrancó en posición adelantada No lo marca el asistente Esperando ese delay ¿Cierto? Sí Fíjate Cuando parte el pase Está en posición adelantada ¿La quiere parar con la izquierda ahí? Claro, al revés ¿No? ¡Ojo! ¡Gol! Gastón Rodríguez ¡Gol! Y justo que estábamos describiendo Lo de Endotomo Que le había querido parar al revés Este es el punto al revés Rubén Lo echaron a Lovera Y de repente Blumen se hizo más agresivo Y Gastón Rodríguez Empieza a hacer otro gol Con la G Con la G de gracia Blumen Gastón Rodríguez El Charrua nunca le quitó la mirada encima Buena definición Y ahora la Academia Crucenia da vuelta a la historia Y gana por 2 a 1 Y gana por 2 a 1 Gastón Rodríguez Con un hombre menos Vas a ser más productivo Que con los 11 en el campo Y mete este pelotazo largo Y sorprende a los defensores Y él la va a buscar Y se acomoda Y ya está perfilado Y sabe uno que le va a buscar el segundo palo No tenía más alternativa Lo buscó La puso ahí Lejos del alcance del arquero Con 2 goles de Gastón Rodríguez Pasó a ganar la Blumen Aquí en el Taguchi A Universitario Por 2 a 1 Y ahora Nico Contame toda tuya 3 de septiembre del 2021 Con la camiseta deportiva Cali La última vez que Gastón Rodríguez Había convertido en un doblete Y tras el tanto Cuando adicionó un minuto El cuarto árbitro Blumen se va Con victoria parcial Al descanso Y ya se imaginarán La reacción de parte De Alberto Iñánez Por la última línea De cómo reaccionó Y el espacio que le dejó el Charrua Y que no perdonó Señoras y señores El problema es tuyo Rubén Lo vas a tener que comentar a vos Porque sinceramente El resultado La otra modificación Gómez va a reforzar el medio terreno En reemplazo del número 16 Fernando Arizmeni Que me pasan el dato Sale por un golpe Cuando está observando el cronómetro Guildo Quinta Se viene el segundo tiempo Blumen está ganando por dos tantos Contra uno Y está jugando con 10 Por la expulsión de Jorge Lovera A los 32 minutos Del primer capítulo Una vez que encuentran el camino Después comienza a facilitarsele todo Y comienzan a ganar tanta confianza Que aparecen en sectores de la cancha Que tal vez antes no lo hacían Tarjeta para Romay Claro Lo constatamos No Nico Medio en dos tomos También en dos tomos Y si pasa para Montero Medio vuelta en dos tomos Le va quedando para Ábrego Con golpe de cabeza Durán Que contra había metido Pero no se engañó No pudo engañar a Guildo Quinta Y termina cometiendo falta Mendonca Bueno Y Roja Ah por una situación manifiesta de gol Vamos a verla de nuevo Sí Igual de todas maneras Es una jugada Que está en el protocolo A Claro, claro Sí, sí, sí Como el gol Como el penal Sí, sí, sí Si así el VAR Considera que no es una situación manifiesta de gol Tiene que estar Recordamos Cerca de la zona de definición Hay cuatro causales Fue decidido a la Roja Sí Le va a pegar a Viles Ganaba con golpe de cabeza Ábrego La revolve a Penjá Y salió Lejo Uresaña Gol Gol Vila Gol 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 De la U de Vito Apareció el Rudo Vila Para hacerle pagar caro el error Ahora sí Ahora están dos a dos Blooming Y la U de Vito Y claro Se liberó Un sector de la cancha Porque todo el mundo fue detrás de la pelota Entonces quedó Un espacio aprovechado Por uno de los defensores Por Vila Que llegó acompañando Metió el parietal Izquierdo Para cambiar la trayectoria de la pelota Y poner el empate A Blooming Cambio en la visita Se terminó el partido Para Héctor Cuellar Listo para ingresar Con la diecinueve William Álvarez Y con el ingreso Del delantero Kevin Romay Bajará a ocupar El espacio Que está dejando Cuellar Por el sector derecho Buen anticipo De Guimar Justiniano Dejó más de un órgano La pelota deriva Para Castro Y la va metiendo Bombeada Qué bueno Para qué corre Endotomo Y mira cómo va Ábrego Quería William No podía Endotomo Lápiz de Castro Centro Rebote Tiro de esquina Güeros Para el centro Uresaña Con golpe de puños Condicionado La Academia Cruzeña Endotomo Pelota para Ábrego Solo Castro Saca como puede Guimar Justiniano Aguantar Aguantar Le puso el cuerpo Y acá sí Le puso el cuerpo A la bala Total Claro Remate fortísimo Muy cercano Fíjate cómo se arma Primero Le pone el pecho Pero la pelota Como que se desliza Un poquito Y bueno Tienes que tratar De sostenerlo El partido Ante la adversidad De lo que te está mostrando El hecho de tener Dos hombres menos En el campo Le va a pegar A Viles Fue al corazón De la barre Tras el rebote Endotomo Pinchada Para Lencinas Uresaña Devuelve con golpes De cabeza Lencinas Saca hacia la mitad De la cancha Castro El reparto Es por parte De Aviles Se activa En la excursión Ofensiva Diago Jiménez Buena combinación Rebotan Para Aviles Pila Recibiendo Como interior Por el sector Derecho Castro Cruza Para Diago Jiménez Escapa Buena pelota Para el don ¡Toma! ¡Gol! ¡Gol! De la U de Vinto Que en la noche De carnaval Le saca la careta A Blumen Y le desnuda La cruda realidad Le gana Por 3 a 2 La fue a buscar Y la terminó En dotomo Que le había costado Que no encontraba Para definir Lo había intentado Siempre se aproximaba Y esta vez La hizo bien Porque la puso Con la cara interna Del pie derecho La adelantó Y después La definió Con la pierna opuesta Y entonces Termina colocando La pelota En el fondo Del arco Se queda con la pelota Para el conjunto Manzanero Lo buscaban En dotomo Resiste Balbarde Con golpes de cabeza Va bajando Sutilmente El jugador Richard Gómez Le va quedando A Rafinha Escapa un hombre Remata ¡Larco! ¡Qué bien la hizo! Incluso buscó El pique Previo ¿Qué te pensás Que nacimos ayer? Le va a pegar Rafinha ¡Ay! ¡Y rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol de Blooming! Todos sabían Lo que iba a ser Absolutamente Todo Pero bueno A veces Tenés que empujar La suerte Y en este caso Quien Definitivamente Fue El actor De reparto Necesario El arquero Almada Y Richard Gómez De arrebato Para que Blooming Empate Con nueve Y de alguna manera Le dio un rasgo De épica El partido Está en 3 a 3 Vamos a ver Vamos a ver Porque observaba yo Al asistente Y no corrió hasta el medio Se frenó Ahora La pierde solito El arquero No hay ninguna duda No hay una falta No hay una falta Que se pueda cobrar A mi me parece que El gol Tiene que ser válido Pero Todo depende De lo que se marque Desde el bar Creo que si Creo que si Creo que el 3 a 3 Arrancado En posición adelantada ¿Lo cobró? Sí, sí, sí Lo válido Señoras y señores Acaba de empatar Blooming Qué manera De iniciar La tercera fecha Liga Tigo Termina así Trega Trevón Con Rafinha Sí, sí, sí Ahí vendrá la pelota Para Que la vuelvan a meter Contra el área Pero en posición adelantada Para mí Posición adelantada De William Álvarez ¿Habrá tiro libre Indirecto? Yo te digo que El línea dudó La van a revisar Obviamente Terminó un gol Claro La tienen que revisar Claro está En primera instancia Uno piensa Que sí Que estaba en posición adelantada Yo lo vi muy solo A ver A ver A ver A ver Ahí están habilitando Todos Ah, pero si hay un contacto No Si en esa segunda jugada Está adelantado Hay que ver si hay contacto Claro De dónde viene De dónde viene el cabezazo Si nos puede ayudar Producción con otra Repetición Buenísimo Porque La idea es Identificar si en el trayecto Monteiro la toca A ver 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 Yo creo que la toca Si 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 Yo creo que la toca Y termina inhabilitando A su compañero Claro La toca La rosa con la cabeza Porque también la rosa El jugador de Blumen Pero no se puede Calificar como Un pase Claro De eso Que hay un roce En el camino Con la cabeza Hay Si Eso inhabilita Claro Porque segunda jugada Y ya William Álvarez Está adelgadamente Adelantado En principio Seis minutos Está adelgadamente A la altura El fútbol Nuestro De cada día Que Monteiro Alcanza a peinarla Él dice que no Pero A mi me da la sensación De que la toca Que a mi también Que partido Blumen con 9 Señoras y señores Identificaron Que no la tocó Monteiro Y la U de Vinto Y la U de Vinto Se encuentra Perfectamente habilitado William Álvarez Bueno Nico ¿Qué se dice por abajo? Amarilla para Álvarez Amarilla para William Álvarez Se percata que En el festejo Hay intercambio De palabras Con suplentes De la Academia Cruceña Y el juez Para no complicarse Le saca cartulina Álvarez que se estrena Como goleador Entonces vamos a ir con Endo Tomo La pelota vendrá Para Endo Tomo Me decía Rubén Sí, sí, sí Totalmente ¡Mirá Endo Tomo! Claro Para mí Hay una imagen En la cual Le de Diago Jiménez Lateral para Blumin Que va a pura corazón Siles Mirá qué bueno Mirá qué bueno Mirá qué bueno A ver si llegan A meter el centro No podía Rafinha La sacan como pueden Hace caso omiso Guildo Quenta Lo fajaban a Siles Se vendrá el centro Almada Se quedó con la pelota Incomodar la salida Por parte de Siles Corriendo Tomo En vano El lateral Lo va a ejecutar El jugador Durán Cuando se acabó Lo que se daba En un partido De muchos goles En un partido De decisiones fuertes Ha ganado La U de Vinto En condición de visitante Frente A un Dubitativo Blumin Los goles Para el ganador Abregó Vila En do Tomo William Álvarez Para la visita Para el local Gastón Rodríguez En dos oportunidades Y Richard Gómez La academia Terminó jugando Con nueve Por la expulsión De Jorge Lobera Y de Iago Mendón De Cielo Gómez Terminó ¡Suscríbete!